En manos de la justicia mexicana están los presuntos asesinos de una mujer que había denunciado a su ex marido por violencia doméstica. Como ya informamos, ella fue baleada en noviembre cuando iba a bordo de su auto. La policía investiga si los sospechosos están vinculados con el antiguo esposo de la víctima, un ex directivo de la compañía Amazon en México. Gracias.